Dime por qué llores de felicidad Y por qué te ahogas por la soledad Y por qué me tomas fuerte así mis manos Y tus pensamientos te van llevando Yo te quiero tanto ¿Y por qué será? Loco testarudo, no lo dudes más Aunque en el futuro haya un nudo enorme Yo no tengo miedo de enamorarme No me ames porque pienses que parezco diferente Tú no piensas que es lo justo ver pasar el tiempo juntos No me ames que comprendo la mentira que sería Si tu amor no merezco, no me ames Más queda de otro día No me ames porque estoy perdido Porque cambié el mundo Porque es el destino Porque no se puede Somos un espejo Y tú así serías Lo que yo de mí te prego No me ames para estar muriendo Dentro de una guerra llena de arrepentimientos No me ames para estar en tierra Quiero alzar el vuelo Con tu gran amor por el azul del cielo No sé qué decirte Esa es la verdad Si la gente quiere Sabe lastimar Y no partiremos Ellos no se pueden Pero en este cielo Sola no me dejes No me dejes No me dejes No me escuches Si te digo no me ames No me dejes No desarmes Mi corazón Con ese no me ames No me ames Te lo ruego Mi amargura Déjame A decir que no puedo Que es inútil Que siempre te amaré No me ames Pues te haré sufrir Con este corazón Que se llenó de mil inviernos No me ames 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 No me ames